Música 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 Saca, chuta, sigue, dispara, rentra y remata, oh, oh, oh Saca, chuta, sigue, dispara, rentra y remata, oh, 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 oh Saca, chuta, tíde, espada, venga y te mata, go Saca, chuta, tíde, espada, venga y te mata, go ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria!